Vengo al monte de piedad Que me importa mi destino Vengo al monte de piedad A empeñar pues que masaje Comparta mis caricias Me da pena que mi amor Se ha evaluado con rencor Y que desprecie mi ternura Vengo al monte de piedad Con boleta ya vencida Vengo al monte de piedad Al remate de mi vida Sin dinero por tu amor Con boleta ya vencida Vengo al monte de piedad Me acorrala el comprador Al remate de mi vida Vengo al monte de piedad Al pedir por tu maldad Y que comprendas mi cariño Y esta deuda por tu amor Desvanece tu rencor Pues que me importa mi destino Vengo al monte de piedad A empeñar pues que masaje Comparta mis caricias Me da pena que mi amor Se ha evaluado con rencor Y que desprecie mi ternura Vengo al monte de piedad Con boleta Con boleta ya vencida Con boleta ya vencida Vengo al monte de piedad Vengo al monte de piedad Me acorrala el comprador Al remate de mi vida Al remate de mi vida Al remate de mi vida Al remate de mi vida